Yo si me veo contigo Nacimos para estar juntitos, juntitos, juntitos Mira que lindos ojos y verme en ellos más hermoso Que hermoso, que hermoso Desde que te vi, me dije entre mí, si tú te vas a hacer mía Tú eres un día, pero junto a mí, te ves mucho más bonita Bonita, bonita, bonita Lo que ves aquí, no es lo que hay, es para ti solita Te dije a mi mamá, ya te conseguí, una no era bien bonita Bonita, bonita, bonita Me trae bien loco tu sonrisa Bonita Mira como me traes mi amor Te imaginaré que hay otro Lo bélico me sale en corto En corto En corto Es mía tu sonrisa Y a dos que tres mató De envidia De envidia De envidia Bonita Yo sé que te vi, me dije entre mí, chiquita vas a ser mía Tú eres un día, pero junto a mí, te ves mucho más bonita 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 Lo que ves aquí, eso es lo que hay, y es para ti solita Te dije a mi mamá, ya te conseguí, una no era bien bonita 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 Me trae bien loco tu sonrisa Bonita 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 Gracias.